Mira, arreglaste las cámaras, ¿tú estás ready on? Sí, tú estás ready, está tranquilo, dale, dale. Checa. ¿Qué pasó? Hello. A correr caballo, abusadora. Yo pensé que tú me estás llamando a correr motora. Loca, con razón los otros días viniste, tienes una peste cabrona en el pelo a caballo. Deja estar corriendo caballo a pelo. No seas abusadora, te va a joder el culo, mami. Es más, mañana vamos a comprar un sillín. Dale, voy para Sienda Carabli y te compro un sillín. Ya, ya, ya. Estás abusadora. Mira, baby. A pelo. Estás corriendo caballo a pelo que pasa por casa. Entonces el caballo que pasa por casa deja dos plastas. ¿Me entiendes? Una peste cabrona. La amarras en la velja al frente. Yo no tengo problema con eso porque yo soy animal lover. ¿Me entiendes? Pero entonces... Vienes con el caballo ese, baby, que está a fuego. Ponle un sillín que tiene mero una toalla. ¿Qué es esa abusadora? Mira, estamos en la zona de millonarios donde los únicos pelados somos... Nosotros. Que si estamos en la de nosotros. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque el chamaquita en verdad, en verdad, en verdad... Me mame el bicho. Claro que sí. Ah, no, van a hacerle ellos. Van a hacerle ellos. Cabrón, dejá estar apagándole los cigarrillos a tu novia en los pies. Que tiene unas ronchas cabronas o la estás llevando pa' piñones sin off. Habla claro. Habla claro. Está difícil. Está apagándole los filis en los pies. Dame el teléfono ese, no tengo chavo pa' el quince. Mira, pa' comprarme el quince, suscríbete a mi canal. Dale like a la campanita. Y bum, bum, bum. Para que cuando salga a ver los contenidos... Ya tú sabes, lo vea con tu baby al lado. Yo sé que no lo quieres ver con tu baby porque después ella me está viendo, se enamora. Y está con él, no te encojones, por ahí. Que tengo unas diablonas, tengo como tres diablonas. Saludos de Naranjito que están con él. Yo no he dicho nombre. He dicho nombre yo. Naranjito en la casa. Y hay una en Corozal. Somos familia. Y sí. Oye, las de Mayagüez. Saludos. Arecibo en la casa. La quiero a todas, que se joda. No te encojones. Claro que sí. Mira, dímelo, Yanka. Ando con Yanka, el de los empagó. El de los mejores pastelillos, el Luquillo. Ya tú sabes, si quieres llevar a tu baby a comer un buen pingo. Dale. Dale, Maruquillo, pa' allá, que tiene los pinchos. Que tiene los empagó y también tiene los pingos. Ya tú sabes, dale para el bañario de Luquillo. Estamos activos, estamos la de nosotros. Cookie. En la TH Móvil. Coño. Estamos activos. Gracias. Vamos a pagar. Claro que sí. Mérigo, nosotros tenemos, oye, tenemos un invitado especial. Este, especial. Porque en verdad, en verdad, no estamos con divareo. No estamos trayendo artistas nada más de música. Estamos. Sí, estamos trayendo gente. Ya tú sabes que estamos por ahí. Ya tú sabes. Oye, ahí hay bochinche hoy. Cierren. Ahí hay bochinche para los bochincheros. Ya te encojones. Ya te encojones. Aquí es de tal, aquí es de tal. Oye, saludito a los tóxicos de aquí de Villa de Loíza, que estaban encojonados hoy. Oye, jugándome a la gana, me dieron un codazo y todo, pero los partimos, que se joda. El tóxico soy yo. La gata en tu madre. Sin cojones me tiene, papi. Si me ves por ahí, tírame. Olvídate de eso. Mira, hoy tenemos a un invitado especial. No, no, no te puedo presentar ahora. No, 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 no. Yo estaba poniendo. Yo estaba poniendo. Venga, no cambié a la cámara. Cambie, cambie rápido. Cambie, tú, 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 tú. Dale el momento. Dale el momento. Dale el momento. Dale el momento. Ya, estás muy lento, papi. Dale lentito. Ya la madre. Mira, con nosotros tenemos nada menos que el chamaquito estaba trending, o está trending ahora mismo. Ah, no vas a hacer tú. No te encojones. Vela a tu gata que no le brinque la verga. ¡Maisander con nosotros, mamita! Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Estamos activos, estamos activos. Salud, salud. Papi, buenas vibras, bendiciones. Ya tú sabes, activos. Es la que hay ahí, todo bien. Y con nosotros, al lado de él, el más odiado después de gallo, Guaca, Guácara. ¿Qué pasa, cabrón? Agucheme, agucheme, agucheme. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Agucheme, agucheme. Todo el mundo en los comentarios, ya tú sabes. Oye, coño. No, no, pues de él en amor, que ese hombre está. Sí, antes Gordo eres flaco. Ya el mo me pide la ropa. ¿Cuántas libras? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, intentando? Dice, y una pregunta serio. Gracias, Gordo. Gracias, Gordo. Oye, ve. Gracias, Gordo, para la receta. ¿Qué? Pero tú dijiste hace un poquito que este hombre se está cogiendo una nalga maltratándose la nalga? O fue una discusión de amigos. Sí, si se corta sale la sangre de tu camisa, el color de tu camisa. Sí, un avatar. Meri, y una preguntita, guaca. ¿Te ves el bicho más grande? Hacho, antes yo no me lo veía. ¿En verdad? Hacho, ahora me lo descubrí. ¿Qué? Estas cosas, te tiraste el molusco. Que el molusco se encontró el nene. Qué hijo de puta. Mira, dime, Luis Ander. Papi, que la que hay, todo bien, tranquilo. Tío, me dicen por ahí que tienes las babies de PR en boca. Eso es lo que yo he escuchado. ¿Escuchaste eso por ahí? De PR y de diferente padre. A mí no me gusta el bochinche. A mí no me gusta el bochinche, pero siempre hay que estar pendiente porque tú sabes que... Y si tú sabes que si la que está envuelta en el bochinche es gata mía, yo tengo que meter la mano. ¿Qué pasó? Papi, pues no te voy a mentir, tiene que estar por ahí, oíste. Coño, coño. ¿Sí? Sí, pero no lo he visto, pero tiene que estar. Maldita sea la madre, cabrón. ¿Qué carajo? 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 ¿Qué carajo loco que te vieron por ahí afuero? ¡Ten cojones! Está metiendo bien ajeno. Nacho, cuando veas el tercer, el tinteado pasándote por el lado con el foquito de atrás que parece... Ey, lo vi, lo vi cuando llegué. ¿Lo viste? Lo vi. Así carajo. Papi, quiero una trillita y ahorita. ¡Claro! Va para allá. Es más, yo te la presto. Mira. Yo te lo prometí que es la guagua de quién es esa guagua. Pero cabrón, no me va a cobrar, ¿verdad? Papi, que se joda. No, ¿qué es, cabrón? Me fue de dos estudios. La gasolina nada más. Llenar el tanque. ¿Pero cuánto es eso? ¿Cuántos cilindros es eso? Papi, eso es cuatro. ¿Cuatro? Sí. Eso es una máquina, cabrón. Eso está, rapaz, la tapa rectificada. Tiene un boceteo que tú no te imaginas. Tiene, cabrón, los pistones huisecos. Tiene... Tiene... El escape de dos y medio. Tiene computadores de técnica. Papi, eso está que como me... Papi, esos tecniqueros que se agarren, que voy por ahí con la cama vacía. Para pegar. Está recordando a viejos tiempos, ¿viste? Está recordando a viejos tiempos. No, cabrón, va a ser tu carrera, cabrón. Se ha roleado en segunda. ¡Era, cabrón, odio fiebrú, cabrón! Recórtate las uñas y déjate las uñas negras. Porque está bien en la fiebre, me caleando, y cuando vas por cine con la baby que te desas de esas uñas negras. El poscon. Gacho, no, cabrón. El poscon totis now. El poscon totis now. El chocolate. Parece que está... Cabrón, ese es de los que... De los que me han entrado con el dedo. Abusado. Mira, le dice que tú estás pidiendo, Marta, es una cerveza. Mira, dime, Elisander, vamos, vamos, vamos. Vamos a viajar. Papi, vamos para allá, que es la que hay, háblame, háblame. Vamos a empezar a hablar mierda. Papi, te vi ayer por ahí. ¿Me viste? Me viste, me viste. ¿Te habéis acompañado o no? ¿Tú? No, yo no te vi solito por ahí. Ese es el tipo, ese es el tipo, ese es el tipo, más tipo como ese hombre. Fino. ¿Me entiendes? No como este cabrón que, cabrón, te ofrecen 20 pesos y estás tirando el medio, Steve. Adiós. Ey. Cabrón. Loteaste el pana de la grilla, cabrón. ¿Te crees que no sé? Tienes los papeles tuyos por ahí, cabrón. Te pasas cantando, figarón, 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 figarón. Allí en la cárcel, cabrón. No tuviste ni preso ni hijo, ahorita, cabrón, se fue una querella. Estúpido. Entonces tengo una biblia por ahí que me dio, mira este con la labia esa de preso. Sí, me llegó un mensaje tuyo diciendo la biblia. Yo le hice tiempo, yo digo, un verdadero machito. Por eso se la ponía, la reja. Espírate de eso, ese es otro tema. Mira, dímelo. Tumba, tumba. Pero ya lo quiero, que va a llegar ya mismo. Ya, ya, ya. Mira, las baby en PR, en otros lugares. Estás pegado. Pues papi, estoy tranquilo, en verdad. Ando tranquilo en la mía. Tranquilito, tranquilito. Puesto para mí en la mía. Más de la boca, me sentado. Están preguntando a ti, padre. ¿Es el pana tuyo? El pana mío, mi hermano. Ya que eres brother, el menor mío. Pero papi, todo bien. Ando en bajita, tranquilo, enfocado. Los negocios. Conectando. Trabajando. ¿Conectando o qué? ¿A qué no estás conectando? Papi, pero conectando, brother. Tú sabes, por ahí, este, lo que convenga. Sí, no, no, no. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Brother, de nosotros. Que se va a fuego, oíte. Ese le entra lo que sea, oíte. Estás activo. Mira, ¿qué estás haciendo ahora? Estás haciendo contenido. Estás haciendo contenido. ¿Cuándo tú empezaste a hacer el primer contenido para las redes? De que tú dijiste, hecho, le voy a meter aquí. Yo, pues te voy a leer, claro. Yo llevo haciendo, o sea, full, full, full contenido puesto en las redes como un año y medio, casi dos años. Pero mis videitos llevo haciéndolos un par de tiempitos, o sea, como que molestando en las redes. Pero no, pero no ha puesto. Lo que pasa es que, ¿me entiendes? Tengo gente, ¿me entiendes? Que conozco, que siempre han estado ahí, van. Y de una manera u otra, pues, estado como que en ese mundo, ¿me entiendes? ¿Pero tú le metes a TikTok nada más, o tú te desenvuelves en todas las redes? No, no, no. Tengo mi Instagram, TikTok. Facebook, en verdad, está medio muerto. Claro, tíralo ahí, tíralo ahí, para que te sigan. No, y Sander Pérez, Sander Pérez es el mismo. Lo que pasa es que no subo contenido ahí, ¿me entiendes? Yo estoy más enfocado por lo que es TikTok. Ya. Instagram. ¿Y tú dejaste de trabajar? Sí, yo estoy full en las redes. Tú estás dependiendo por ahí. Yo en las redes, mi negocio, lo que estoy haciendo online. ¿Y te va mejor? Me va bien, me va bien. Me va bien, gracias a Dios. Hay que jociarla. Hay que jociarla ahí. ¿Ah? Sí, sí. ¿De qué? Sí, este de trading. Yo hago trading también. Ya. Y vengo con un proyecto por ahí también, que estamos cuadrando. Que bien está bien. Pero muy duro, duro, duro. No, hay que darle, cabrón, ¿verdad? Porque eso es como una oportunidad. Sí, sí. Hay que aprovechar, tú sabes, tú sabes cómo es este. Hay que aprovechar. No, y no todo el mundo tiene la oportunidad de decir, no voy a trabajar, le iba a vivir de esto. ¿Me entiendes? Eso que sí. Métele que lo que está haciendo está dando resultados. Eso que tienes que seguir dándole. Bueno, tú harías un TikTok y te pegar de la primera vez a dejar el trabajito que tú tienes. Cabrón, cabrón. Sí. No. De hecho, no, no. Yo imagino que no voy acá haciendo TikTok. Bailecito, bailecito. No, 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 no. Un año, casi dos, ¿me entiendes? Sí, sí, llevo tiempito. Ya llevo tiempito a crear sus seguidores y pues se mantienen. La mayoría de tus seguidores son mujeres. Mujeres. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿Viste? Casi todas son latinas. Y todas son latinas. Sí, sí, sí. ¿Qué? Mira, hay muchas que quieren venir. Babi, tú sabes que Puerto Rico está pegado ahora mismo. Todo el mundo quiere venir para acá. ¿Pero está pegado? ¿Y tú también estás pegado? ¿Quién quiere venir para PR? ¿Quién quiere venir para PR? ¿Quién? No, 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 no. Tacho, yo he visto por ahí en los comentarios que un par de gente quieren venir para acá. Quieren venir para acá a las playas y las cosas. ¿Pero vienen o no vienen? ¿Pero vienen o tú vas? ¿Pero vienen o tú vas? ¿Pero vienen o tú vas? Hola a todos. Pues yo voy y vienen para acá también. ¿A Uca que voy yo allá? ¿A son de qué? Voy a poner un poquito de hielo, porfa. Hielo, pasame ahí para acá. Hielito, un hielito por ahí. Hielito ahí para el pana. Gracias, papi. Este... Pues sí, pues tú vas y vienen. Y vienen, y vienen. No, pero no, oye, no, 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 no. No, papi, pero es que como te digo, papi, yo ando tranquilo, pero... Si hay que salir para negocio, trabajo o algo, pues se va para allá, ¿me entiendes? Para conectar, como te dije ahorita. Para seguir conectando. ¿Entiendes lo que te digo? si es para negocio o para trabajo que tipo de negocio oye pero lo ve como un negocio lo está viendo bien si si lo ve como un negocio pero de que tu estás hablando no del negocio ah ya no lo ve como negocio negocio si si del negocio del negocio del negocio el sabe algo que yo no sé la seguridad no es el negocio estamos hablando de los negocios ya papi para donde fuiste lo fuiste a comprar otra vez el hielo no llega comprando hielo cabrón que vi hace poquito en las redes vi que estaba había una situación contigo gracias papi gracias bello había una situación contigo y con tu vez que barrieron estaban en Miami de eso es lo que se hablaba yo estaba esa semana en Miami cabrón y como yo toda la amistad de allá son de Venezuela porque la la mujer de Terbido es de Venezuela y cabrón y estaba papi estaba trending trending pero trending y tu ex también estaban trending los dos a fuegote todavía tú te metes a tiktok y sale la jodienda si si he cogido mi arguito en ese proceso ya vi pa'l millón si si pero cuando explotó el revuelo en tiktok tú dices tiktok si cuando explotó el revuelo tú yo tenía casi medio millón y ya vas pa'l millón pa'l millón y ahí aparecieron par de par de babies por ahí activas papi pues tan aparecillo 3 pero como tío no estoy pendiente de eso ¿me entiendes? es la mía cualquier cosa yo te 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 cualquier cosa yo te corro el negocio cabrón si tú no estás pendiente hay que hay que estar o pon el brother a estar pendiente del negocio no no aquel no puede aquel está que pasa que pasa pero pidió tenki pidió tenki pidió tenki pidió tenki no 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 él está él está disponible él está disponible para papi pero sí cualquier cosita que necesite usted la manda para acá y nosotros chequeamos si el negocio va a estar bueno o hijo que siempre estamos hablando de negocio tú me dices si hay un buen profi si hay un buen profi pues se trabaja el negocio mira dime dime te gustan las mujeres este las de otro lugar o las de aquí de PR pues papi todo el claro me gusta la mujer no papi ponte serio papi estamos en serio en seriedad papi de serio este papi pues todo el claro ahora mismo no lo voy a repetir otra vez pero o sea no estoy buscando mujer pero si fuera a buscar una mujer papi una mujer que sepa lo que quiere me entiende seria que sea tranquila de la casa que que tenga buenos sentimientos claro claro que tenga buenos sentimientos que sea familiar sobre todo y que papi lealtad entiende sobre todo nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos que igual no verdad que no no claro que no no yo llevo soltero como 4 años yo va pues que vamos a hacer yo va yo va que vamos a hacer vamos tenemos que salir por ahí de una vueltita tú y yo por ahí que paso yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo tengo el material no no el material lo tengo yo ah pues tenemos material cuando oye igual que también está soltero vamos papi vamos todo el mundo todo el corillo para allá vamos una vueltita por ahí a ver a ver que es lo que hay oh si no te llevo a unos compañeros te llevo a unos compañeros buscando novia hay que llevarlo para los compañeros y buscarle una novia tú te tiras te tiras esa hay que buscarte una novia y tus compañeros unos locarios para los niños que están buscándole novia a todo el mundo ya ya no 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 pero vamos nosotros son unos hijueputa cabrón te buscan si quieres sentimiento pues te buscan unos sentimientos si quieres una puerca flow flotos de corazones flotos de corazones así este si 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 pero flotos de corazones underground si acá ok bien los boys bien los boys esto es lo que hay esto es lo que hay esto es lo que hay esto es lo que trajo el barco papi y esto es lo que hay que coger con esto jugamos papi jajajaja con sentimientos unos sentimientos cabrón y me voy a encargar de conocerla primero porque pide papi no no papi tu eres mi agente ya tienes que confiar en mi claro tienes que confiar en mi yo te voy a decir mira que ya porque esto no tiene hasta hasta la donde no le da el sol está bien y vamos a decir ¿entiendes? que yo impresiona impresiona yo le dije envíame fotos de todos lados porque el bro del mío no sé los sentimientos de atrás tienen que estar bien los del frente de todos esos sentimientos ¿me entiendes? el yoga jajaja mira que los otros días me fui de botecito y de botecito porque el botecito es chiquito si si pero papi los culos que se montan en el bote son grandes jajaja yo no quiero pies yo lo que quiero es culo jajaja yo no quiero 70 pies de bote yo lo que quiero es 70 culos en el bote eso yo se lo dejo a ustedes que tienen el bote bien grande y cuando estás tú solo ahí pendejo te vas a oír por el lado wow ¿qué necesitas? yo sé lo que necesitas pendejo para el de culo una tristeza cabrón en el bote 70 pies y yo en el mío en el 18 con 70 culos ¿sabes lo que te digo? no te encojones estamos guiqueando no te encojones ¿tú sabes quién te hablo? jajaja para todos los míos incluso todos los míos tú eres loco cabrón yo me voy solo por acá ay yo le monté bocinas de cabrón y yo me senté al bote no de allí de la esquina no no di que de los chinitos que te montan una planta con un par de letras china que tú dices en vez de decir vas dice cabrón olvídate de eso cabrón que cuando tú prendes el radio lo que te sale es música asiática ya de fábrica de las bocinas jajaja tú le pones a Noel y te sale el tema asiático jajaja esas bocinas tuyas de Alipapa jajaja no te encojones pero vamos para el agua vamos para el agua ¿cuándo vamos? ¿cuándo vamos? dime papi cuando tú quieras vamos para allá vamos este weekend el domingo es noche San Juan el domingo es noche San Juan domingo dominguito pero tiene que ser por el día ¿no? no por la noche por la noche y tú guía tú le metes tú le metes a esa pendeja cabrón yo le meto este vieje puta claro yo soy un vieje puta yo soy un capitán ya pero trae el material tuyo más el mío lo mezclamos y tiramos por ahí el material por ahí por todo el lado asi que yo voy a invitar para allá hasta las que yo me quiero sacar de encima ya tú sabes voy a invitar hasta las que me quiero sacar de encima chicos si no seas abusadora vale entonces ¿para dónde es que vamos? dime la noche San Juan podemos ir para Palomino o vamos para Laja para allá para Caracoles allá allá es mejor porque uno puede hasta correrle en el agua vamos para allá dale si es Caracoles hay que coger el P&B hoy si verdad tenemos que hacer algo y yo estoy ready el cabrón ahora pues está ready no lo sabemos lo sabemos cabrón si tienes todo raya coño bambán coño bambán coño bambán no me vuelvas a hacerle las líneas a ese chamaco cabrón abusate ahí ¿fue bambán o fue blé? tu barbero ¿fue bambán o fue blé? el cabrón el cabrón el cabrón hizo así coño bambán no se ha usado que hijo de puta mira te vi en lo de Davey de verdad yo te vi en lo de Davey papi yo me di una sota allí no te vi no te vi no te vi no te caíste te vi pero no te vi cuando te caíste papi la cancha se quería caber yo me caí pues entonces partiste desde que llegaste hasta que te fuiste no no porque yo estaba entrando estaba entrando pero entré con un piquete hija de puta viste saludando no no te vi te vi te vi en pinta te vi en pinta me atensé un cabrón de saludarlo de ir recibiendo mira dime lo cabrón que haces por llegar yo vengo ahora que voy pa tú sabes voy pa a asetear algo allí voy pa pa los bleachersitos me meto pa la silla VIP ¿me entiendes? no va a estar allá allá arriba con viniculares eso te lo dejo a ti fofo que te tuve que coño fofo cabrón como tú vas a comprar allá arriba cabrón ese fofo y lo sube por las tenis se tañó se tañó con el foco de arriba salió quemado tenía bueno la mujer fue en traje baño porque el foco estaba haciendo el trabajo de sol es verdad y en cuanto le salió la sesión para yo creo que le entraron gratis fue el último mira po po te tuve que bajar mira pues entonces me meto pa la silla VIP pues le paso por el lado a como a cuatro mujeres las saludo ¿me entiendes? piquete y me siento po en mi sillita y me dan un traguito que allí no habían tragos y yo tenía un traguito que tu sabes que eso era ya tenía a la gente mordida ¿me entiendes? pero y porque el sillo no macho no déjate cojones por eso te caes hecho yo estoy así po po y y veo no sé quién fue que que lo veo lo fui pues lo voy a saludar y en vez de pasar por el mismo pasillito pues me dio con brincar la silla como que pasarlo así ocho cabrón y en verdad el pantalón se me quedó enganchado en la silla y me tiré el como que guagatán para atrás cabrón me di con toda la silla boom bam boom bam se cayeron como dos files de silla pero el trago papi se quedó aquí y papi cuando me caí todo el mundo wow y cuando me paré papi el wow fue más grande porque cabrón por el trago bueno cabrón Davey me llamó Davey me llamó y me dijo cabrón coge el micrófono yo cabrón gracias cabrón ahí fue que me dio el micrófono papi en verdad mi caída fue más emocionante que el triple de Brian Mayer y el triple de Brian Mayer fue el el top cabrón allí oíte Brian nadie pudo grabar esa caída el que la tenga es que no cabrón porque el que la tenga que la envíe ajá el que la tenga envíamela es que no sé tú crees bueno quizás estaba lleno bueno es que yo no soy un papón y que me van a estar grabando o un artista no pero grabando para allá eso vio bueno también había un baby allí viste dos o tres cositas por ahí afuera o fuiste a ver el juego o fuiste a ver el juego no no viste estaba en el juego estaba en trabajo pero pero coño había muchas nenas lindas allí había muchas nenas lindas allí sí ¿y tú? ¿habían? ¿habían? ¿habían dos o tres? habían dos o tres habían dos o tres y me caí al frente de tres de como cuatro que estaban bien buenas pero cabrón gracias a Dios me caí porque después cabrón se están riendo conmigo claro ¿funcionó? no pero no de mí se estaban riendo conmigo ya se rieron de mí ¿me entiendes? pero en ese momento se estaban riendo contigo conmigo ¿me entiendes? ya 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 se rieron de mí yo estoy acostumbrado a que la gente se ría de mí cuando yo me quito esos pantalones se ríen del dolor del nene me empiezan a hacer cosquillas cuando se parecía de puta ahí es que te di cuatro palos ¿me entiendes? cuatro palos sí porque el mío parece una bambúa mira dime cuéntame cuéntame una experiencia una necesito que nos contes una experiencia buena que has tenido con una baby no tienes que decir el nombre ni nada y y una mala una mala que tú dices esto es una sinvergüenza oh tú eres el sinvergüenza pero experiencia como en este en general ajá que buscaste una baby papi cuadraste algo bien seteado para buscar una baby y algo pasó qué te digo papi qué difícil me la pusiste una experiencia una experiencia una peste a sábado a los podridos papi no estabas comiendo fruta la baby yo creo que nos estaba falta de piña de piña de piña de piña coger la fruta tú estabas comiendo fruta oye 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 pero terminaste de trabajar terminaste de trabajar la obra o te tiraste el voy para el baño hubo hubo como es cuál es la palabra que uno usa hubo que ajustar el el trabajo hubo que a cortar sí 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 que modificar cortar el camino atajo qué hiciste este coña ese teléfono no parece eso es el de que estás ahí eso es negocio estas conexiones estas conexiones están llegando mira 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 chécate papi negocio mira negocio 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 cabrón negocio entonces y una experiencia buena que me ha llegado una mujer coño creo que cuando tuve a mi nena sí sí o sea si te puede contar esa experiencia sí esa cuenta no bueno si la preñate pero como que esa experiencia no pero o sea que la mamá de mi nena me dio a mi nena ¿me entiendes? o sea fue una experiencia o tú estás hablando de un momento o vas a un un poco específico sí no pero ese está bonito ese está bonito sí ese está como que las nenas ahora mismo están diciendo ese es el hombre ese es mi ese es mi héroe sí oye oye pero tú sabes darle me voy a tirar de esa sabes titerón ahora ya me voy a tirar la choque que tú buscas una mujer y yo que yo le puedo decir de una para yo para capturar su atención papi las mujeres viste ya en la edad de nosotros están buscando ya más estabilidad ¿me entiendes? más familia más romantique ¿me entiendes? entrarle por ese lado en tu mundo en tu mundo porque yo los que conozco por ahí son unas diabolas que me llevan me chupan hasta el alma cacho tú gracias por la chupadita bola que me diste pero hiciste como que te he hecho y me dolió y todo cabrón te va a tragar la bola mía a ti te han chupado el culo tú tienes una carita que puta a mí me intentaron y yo como que me echa rey pero 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 el intento fue el intento me lo intentaron y yo que tú estás buscando chuparme el culo yo no tengo Perú no me importa y yo era bobo y ahí me dijo a chupar en verdad no te voy a chupar nada y si yo el nene en el cabezón en el cabezón en el tronqui que hijo de puta que hijo de puta como a que que le cagaron el dedito y que cabrón que le está dando y metió por el chiqui y y y lo sacó lo teroso papi eso a mí me pasó viste tú sabes que todo claro sabes que eso a mí me pasó también que y que hiciste que hiciste que hiciste papi papi me limpié qué va a hacer pero de la bruna o de la del pelo de ella papi pues para que tú veas si te limpias del pelo y ella no se da el cuento y ella con una pesta mierda cuando salga por ahí cabrón para sacarlo cagado para la boca pero que vos me dijo que como la chamanca estaba buena cuando el güelio volía ni que a flores mira pero a ti te paso y tú te limpiaste de había una toallita al lado da la casualidad que había una toallita pero tú se lo dijiste o no dijiste nada no no dije nada yo se lo enteré a la hora viste yo por lo menos yo por lo menos la mire y le pregunté ¿te dónde salió? y esto yo sé dónde salió yo sé dónde salió pero si tienes ganas de cagar mi amor caga 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 yo te espero allá yo te espero allá pero y si ella no tiene permiso ¿cómo que no me dio el mío? que tú no te voy a presentar cuando tú estás con una baby tú sabes que ahí se vale que hay que pedir permiso de que tú sabes que tú la agarras tú dices ah si no si no le gusta que la agarren tú la agarras tú no le vas a preguntar ni si te hago ruido te puedo agarrar el pulpo no no y a ver si mira este pendejo dejarte pa'l carajo sácamelo no tú la tú le dás papi en verdad mala mía no te ofendas esto es así yo ya a todas les doy como si como si fuese un te voy a dar bien duro ese es el que no falla ese es el que no falla el capitán morgan me tira el capitán morgan la pierna por encima de ella me tira el perrito can 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 escucha escucha bello escucha bello apunta sin sacar mucho las nalgas apunta si se me sale se me sale pues coge aire pues coge aire empieza a tirar el perro no se me sale se me sale coge aire empieza a tirar el perro se corto bla 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 hacha una maquinita si si a fuego yo tampoco puedo ni que estar dándome el lujo de estar cargando la baby pero acá no tú estás fuerte yo yo si bueno acá cuánto cuánto tú le estás dando para pecho más o menos se nota cabrón te estoy preguntando pues se nota le estoy dando cabrón este 10 repeticiones con las con las de 5 es poteado es poteado es poteado si si porque yo tampoco quiero estar como como tatito que no se puede rascar la espalda baby no no ¿cuál es ese? ¿el garfio? ¿qué? ¿ese te gusta ni que el espiderman? ¿cuál es ese? pero ¿cuál es ese? pero ven acá y porque él sabe y yo no sé ¿eh? ¿por qué tú sabes papi? a mí no me señales no ha tenido no ha tenido una experiencia que la que la baby que tú le estás dando que sienta en la mano como que va por donde no por donde no va ¿te ha pasado? ¿te ha pasado? tú le metes un aviso tarjeta amarilla tarjeta amarilla va mira baby vos primer aviso a la segunda ella mira primer aviso ya uy si está bueno un video roja mira cuando te hagan eso le sacas la tarjeta de Rebels que tú tienes muy grande en la guagua a ti es que te va a ti te han tratado de tocar el cookie a yo cuando intentan agarrar uno de un cartacito para que para que pare para que en verdad es una curiosidad cabrona yo te quiero ver el no guaca como que de espaldita que puta tú tienes las nalgas para abajo como las de mondongo o o tienes nalgas normales de flaco cabrón no es como el culito abajo como los de mondongo chorrea triste triste y el culito abajo una tristeza cabrón así cabrón el culito el culito el guindando jajajajajaja la gente se que el guindando conecta con los muslos tú dices Con las batatas Mira ¿Has gestado con una gordita? Con una gordita ¿O qué es lo más gordito que tú que... Las gordas ¿O no que has gestado? ¿O lo más gordito que tú le meterías? ¿No que has gestado? Lo más gordito Coño Chovy, chovy se puede decir ¿Me entiendes? Tampoco muy gordita Viste con todas las gorditas que están aquí Que son bellas y hermosas Sin faltar respeto Tú sabes Tú le metes, ¿verdad? ¿Cómo? Nosotros conocíamos un empajero Lo que es Chispo No ¡Wow! ¡Wow! Espera Espera Esta gente Esta gente también la conocen Esta gente también la conocen Esta gente Ya te seiba Ya te seiba Nacho, Chispo la cobió Papi en un party ¡Soplo toque! ¡Para adentro! Chispo, tu mujer nunca va a ver esto En plena cancha de... Esto fue hace un año Ya Chispo está calvo Es que después Después de se le cayó el pelo Y cabrón Yo vi a Chispo Que estaba comprando unas gotitas Carbotrap 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 Hiciste poscon Hiciste poscon ¿Viste? Pues no la pesé Pero... Fíjate Por lo menos ese día No me llevé la pesa ¿Viste? Por lo menos ese día No me llevé la pesa Pero... Pero estaba pesadita Pero ¿Viste? Chobi, Chobi Ahí Que tenía su carne Pegaron pa' flaco yo Bueno ¿Entiendes? Yo... Y tú, 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 tú Tú, tú, tú No, gordita no No Pa' gordito Pa' gordito yo Sí, viste Me aplaco él y pa' gordito yo Y tú Ya que tú puedes hablar De hacer del pasado No, no, en verdad Nunca me he tirado así Gorlita, Gorlita Nunca me he tirado No, no, no puedo tampoco Pero... Pero si aparece uno Por los pastelillos Por allí Pidiendo los pingos Vente Oye Y pide la salsa especial Que es de la casa Del paro del chef Tú lo ves que se va Atrás de la carpa Hace otro movimiento Aguántate Esa manita Mira Vete, cabrón Guaca está ahí Guaca, te caíste Te pelaste la rodilla Sí, cabrón Se ve, se ve, se ve Haciendo cosas indebidas No, no se ve ¿Qué fue eso? Ah, chocaron La guerrilla Mira, volvimos Vamos Cierto, pero es la guerrilla Volvimos al tema De cuando te fuiste Stranding En la semanita ¿Cómo tomaste la situación? ¿Qué? ¿Cómo la tomé? Ay, pues tranquilo Estaba tranquilo En verdad, sí Pero tú tenías Tú pensabas que Cuando Cuando pasó Te tomó por sorpresa Tú tenías como Que un conocimiento De que Eso en cualquier momento Iba a explotar Pues yo no sabía Que se iba O sea, que Que iba a salir En las redes ¿Me entiendes? Pero tenías conocimiento Del asunto O sea, sabía Sabía de otras cositas ¿Me entiendes? Porque ya llevamos tiempo O sea, llevó tiempo ya Separado ¿Me entiendes? Ya Este Pero me tomó por sorpresa Sí Se regó Cabrón Y yo me imagino que ¿Tú conoces al hombre? Personalmente no Pero sé Quizás Obviamente Seguí en él Por O sea, por los temas Tiene temas duros ¿Y el feedback De la gente contigo? Después que explotó Te regúo ¿Con qué tú has visto De la gente? Yo vi que te estaban Defendiendo con cojones Coño Pues par de gente Sí, sí Me defendió Pero yo no encuentro Que me tienen que defender O sea, que no hay que Defender a nadie ¿Me entiendes? Sí, porque tú no tienes Culpa de las decisiones De la gente tampoco ¿Me entiendes? Eso que La gente siempre va a buscar A alguien a quien señale A quien echarle la culpa Yo En verdad En verdad Ajá Sí Vi par de comentarios De par de covete Por ahí Que si tirando la mala A Isabela Pero tirando la verdadera Mala No seas loca Baby Sabe por lo tuyo Deja estar comentando Cosas estúpidas Tienes cuatro hijos De cinco hombres diferentes ¿Cómo tienes de cinco? Sí, porque Porque está preñado Porque está preñado Porque está preñado Son los grandes Son los grandes Y el quinto es la preñada Tú no tienes Y voto va a estar comentando En cosas así ¿Me entiendes? Esas son las más Que comentan Estupideces Y disparates No seas No seas charlatana Dale pa' chavo ¿Quisieras tú Estarles en ese bochinche? Quisiera ir de viaje En las mismas ¿Ah? En las mismas Esas mismas Esas mismas Esas mismas Esas mismas Esas mismas Tú no has viajado Ni 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 en el feri de Cataño Ni para Rocobi Tú has ido Ni para Vieques Tú llegas al morro En San Juan Y estás explotado Tú no puedes caminar No pidas ir Para Nueva York Tampoco Ni para otro lado Si Quisieras tú Que te estén llevando De viaje Ridícula Estúpida Ya Ya Se tiene que decir Se tiene que decir Es que yo la conozco Yo la conozco Mira y entonces Después de ahí Por ir para abajo O sea Negocios Por ir para abajo Viste pues De lo que yo he hecho Siempre he hecho lo mismo Desde que estoy en las redes Pues trabajo con artistas Lo que son las campañas Los temas Cuando sacan temas Me los mandan a mí Yo los promociono Que se yo Pero desde que salió eso Pues Me han tirado dos o tres Y tú sabes que uno Tiene que subir el pago Tú sabes que uno Tiene que subir la Ah tú sabes Y subir el key también El key Tú sabes Para que sientan el power Sí porque viste Por lo menos las vistas El engagement Y todo está Cuando vayas para Cuando vayas para allá A Colombia O a otro lugar Tengo que ir Porque tengo un trabajo Allí que me están Me están diciendo Negocios Pero no te ríes No tengo Tengo algo por allí Yo voy contigo Vamos Claro Me dicen que están baratos Los pasajes Tú fuiste Vamos Vamos Si es para trabajo Yo me presto Tú sabes Tú tienes que buscar Cosas para los impagos Buscar material también Vamos a buscar Vamos a trabajar El negocio Vamos 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 a ponerle Un viaje para Colombia Vamos para allá Vamos para Medallo Vaya para Medallo Pero aterrizamos En Bogotá primero En Bogotá Esa es la capital Esa es la capital Hay que conocer la capital Primero Hay que ir para Bogotá ¿Viste? ¿Está bien? Y después para Medellín Vamos para Bogotá Vamos para Bogotá Los negocios de Bogotá Y después a Medellín ¿Nos vamos a pie O para Medellín? No, no, no En avión Pero En avión En carro Yo tengo 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 quien nos lleve ¿Ya? ¿Ah? ¿De una? Sí, sí Tengo mi gente allá Por eso es que te digo Que tengo que ir para allá Trabajar Tengo que hacer mis cositas Por allá Y me dicen que cualquier cosita Que necesitemos Papi a la orden ¡Qué bochinche negocios! Me gusta el club En Bogotá En Bogotá Vamos para Bogotá Vamos para allá Vamos para allá Oye Sáquen los pasaportes Ya Ya no tienes que decir más nada Eh, la NBA La NBA Cabrón La NBA está bien porquería Los árbitros papi Boston parece que le daba A los chavos por lejos de la mesa Que cada vez que daba La falla de un tiro Un árbitro lo hacía ¿Cómo hacía? ¿Tú lo viste John? Sí Con mierda que ir bien la meta ¿Qué es eso cabrón? Ese cabrón lo deberían de sacar Porque él iba a Boston Estaba medio charrita Todo que se yo Cabrón Ese MVP También raro ¿Qué? Cabrón No, mira el MVP raro Papi Brown se tenía que llevar el MVP Cabrón ¿Tú me quieres decir Que no se llevó el MVP El que lideró la final No se lo llevó En todo Y no le dieron el MVP Sí Es ridículo Tú cabrón Brown era el tipo Oye Gallo cabrón Ya me acordé Me acordé Gallo cabrón Dejaste el McDonald's De Guaynado sin ketchup ¿De dónde salió esa sangre? Me partieron No estaba la partida Gallo No estaba Que no la vimos Si te partieron Más ridículo Fue el que te partió Que no parte nada A menos que fue Majadol Y el otro Payasito Caruñaron Estarén pa' acá Cabrón Vamos Vamos Enredarnos a pelear Quien sea Cabrón En verdad Yo estoy bien a fuego Yo estoy a fuego Buscando problemas Ahí a fuego ¿De qué tú andas? Papi A mí sin cojones Y si se ponen bruto Papi Les clavo la gata a to' Ah bueno Yo no quiero buscar Problemas contigo Entonces No Tampoco así Tampoco así Yo te conozco Yo te conozco Yo lo hice con guaca Pero pues qué Pues qué cabrón Tú sabes que ya se puso Lucía cabrón Pero me llamaste Me llamaste por Payton Sí te lo dije Mira vaga Mira con quien estoy Encantándole Después de encojonar No me llamaste Y me lo dijiste ¿No te ha pasado Que un pana Que un pana Que tú creías Que era tu pana Te fueteó Una baby que tú tenías Sí, sí Claro Underwater Sí, sí Si te llegas a decir Pues tú no te molestaba Porque era un culito Por ahí que tú tenías No, viste también me molestaba Pero Sí, sí Me ha pasado Te ha pasado Y tú Rápidamente cortado Claro, claro Sí, sí No se lo crean Sí porque después Oye Tengo unas baby Tengo unas baby Que están ¡Eh! ¿Qué pasó? Tengo unas baby Que están juzgadas Con el temita De Jalí Guerra Jesús me dijo Que le diera Que le diera Me tienden las calles Y también me dijo No, 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 no No te mortifiquen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrón! O sea, por ahí que quedan Que yo le envío A mi hija Para que te piquen Eres, va Mira ya Vámonos pa'l carajo Vámonos pa'l carajo Que llevamos con cojones A ver, Isander Cabrón Dile tus redes Tus redes Un mensajito Mira primero Tus redes Después un mensajito Pa' Pa' Toda esa gente Que ha sufrido de amor Porque ahorita Te diré Para la broma cabrón Ok Después Para un negocio Para un negocio Zumba, zumba, zumba Zumba La red es mía Isander.pr Este Jajaja Jajaja No puedo Seriedad No puedo Dale, dale, dale Papi, y qué te puedo decir Nada, en verdad Todo es parte del proceso No le baje Sigue joseando Este Papi Y ser buena persona ¿Me entiendes? Hacer las cosas bien Y cuando tú haces el bien Llega el bien Es lo que yo digo Eso está bien Sí, eso es verdad Y para los negocios Yo creo que La fórmula Es la misma Para todos ¿Me entiendes? Papi, tú ponerte Para eso Para lo que quieres Para el joseo Y disciplina Y hacer las cosas bien Cabrón Papi, para con seriedad Que te vas a dar algo serio ¿En serio, yo? Digo, sí, sí, sí Cabrón Oye, en seriedad Cabrón Y ahora un mensaje Para toda mi chula De PR Y el mundo entero Pues un saludito A todas esas A todas esas mujeres Que me siguen Gracias por el apoyo Les mando un beso Este Y nada Un besito Cuídense mucho Sabes que las quiero Ustedes son mías Todas, todas, todas Todas Como que todos Sabes que son mías Que son mi familia ¿Te creen que saben? Diterón Hijo de puta Papi, pero por ahí vamos Así que Ustedes saben bendiciones Papi Más nada Vamos para encima Mira que vamos para el bote Vamos para el bote ¿Cuál es el cojito? Huaca Chumba huaca Papi pues Cabrón Que sigan Que se suscriban al canal Denle like A la campanita Comentenme En cabrón Hey temen Sin cojones me tiene Todos esos cabrones Dile que te van a ver El 4 de julio allí Y el 4 de julio Vamos a estar ahí en laja Que le llegue a todo el mundo Para hacer un party bien Hijo de puta En la chancleta En la chanqui Y vamos a hacerle un poca En el agua Vamos a hacerle un poca En el agua Es verdad El poca Suscríbete a nuestro canal Suscríbete a nuestro canal Dale a la campanita Yanka Dile unas palabritas ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues búscame en Empago PR Sígueme Por favor Apóyame Que la otra vez Estuviste en el poca ahí Cabrón Y yo me vine a enterar Cuando lo estaba viendo Porque tú nunca hablaste ahí Cabrón ¿Cuál? No me acuerdo en cuál fue Que estabas ahí Ah Cuando vino Este ¿Quién fue el que vino? ¿Quién fue el que vino para acá? Ese fue el del El del morenito El morenito Este El que se pasa con Gallo Ah Sí, 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 sí Este Putiflow 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 Que hijueputa Mira ya tú sabes No hay más nada que decirle No te encojones Si me ves con tu gata por ahí Es que estamos haciendo una rutina de trabajo Negocio Estamos cojones Somos colaboradores Ella me dijo una rutina Que se sentía triste Y como yo Lo que transmito es felicidad Mira le conecto la felicidad Como si fuese bluetooth ¿Me entiendes? Nos conectamos Para conocerla mejor Me tuve que meter dentro de ella Le vi todo Le vi todo por dentro Y dije Esa mujer está bien Dale pa' chavo Tú lo que tienes Changuería 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 Y como yo tengo la receta Tú lo que quieres Es que yo te dé con el cardan Con el cardan Con el cardan No te encojones Suscríbete al canal Somos los mejores Churin Posca Molusco Chente No Mámeme en el bicho Mámeme en el bicho Los dos sin cojones me tienes Dale pa' chavo Mámeme en el bicho